Ponte pilas. A partir del sábado 22 de mayo, puedes ingresar con tu número de cédula como usuario y clave a www.ciaonline.cnc.gov.es. Genera el comprobante. Si eres estudiante que no tienes deuda, descarga el certificado de no deudar con fecha actual y envíalo a matricula.istjba.gmail.com. Si en el sistema te refleja deuda, sigue los siguientes pasos. 1. Descarga e imprime el comprobante de pago. 2. Acércate hasta la ventanilla del banco que indica el manual y cancela el valor deudado. Guarda el comprobante que emitió el banco. 3. Envía a arrastresyreingresos.istjba.gmail.com el comprobante de pago, el documento emitido en el banco y solicita la habilitación de matrícula con tus datos y adjunta la solicitud de rastre. Es importante que realices este proceso para efectivizar tu matrícula virtual. Mantente pendiente de nuestras publicaciones. Somos tercer nivel. Somos ISTJBA. Líderes en la Cuenca Norte del Guayas.